Como un niño huérfano, creó un imperio de relojes. Rolex, la historia de cómo Hans Bildorf fundó Rolex. Hablar de los relojes Rolex es referirse a calidad y prestigio. Una marca que fabrica cada día 800.000 relojes y obtiene en ventas anuales un aproximado de 5.000 millones de euros, lo que equivale a 5.950.500.000 dólares. Es una compañía que ha roto estereotipos gracias a la visión de Hans Bildorf, su fundador, pues creó el primer reloj de pulsera para hombres y el primer reloj resistente al agua y al polvo. Según la revista Forbes, hay más de 4.000 relojes Rolex alrededor de 100 países. Recientemente, uno de sus relojes, el Rolex Daytona JPS 6264, logró en Londres la suma de 1.5 millones de dólares, gracias a sus ventas en línea, de las que la prestigiosa casa de subasta, Sotheby's, estuvo a cargo. A esta venta se le considera una hazaña en todo el Reino Unido porque significa un nuevo récord, incluso para una subasta de venta de relojes en línea. El Rolex Daytona JPS, hecho con oro de 18 kilates, estuvo por primera vez en subasta desde el 24 hasta el 31 de julio de este año y 5 compradores hicieron 17 ofertas, con las cuales logró que su valor estimado de 800.000 dólares casi se duplicara. Este modelo se fabricó en un número bastante reducido y los compradores deseaban obtenerlo en esta subasta. Rolex ha logrado otros muchos récords, incluso en el contexto deportivo, y hoy es una marca de la que atletas como el tenista Roger Federer, el golfista Tiger Woods y la esquiadora Lindsey Bonn han sido imagen. Pero ¿cómo surgió el imperio que hoy representa Rolex? ¿Qué tuvo que hacer su fundador para crear su empresa? ¿Qué tipo de riesgos asumió para que Rolex fuese tan prestigiosa? Estos y otros detalles te los daremos en este video, en el que sabrás la historia de cómo Hans Bilsdorf fundó Rolex, la compañía de relojes que hoy está valorada en más de 2.000 millones de dólares. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La historia de Hans Bilsdorf, el hombre que fundó la marca de relojes más grande del mundo. Bilsdorf nació el 22 de marzo de 1881 en la ciudad alemana de Kumbach, lugar en el que sus padres eran dueños de un ferretero, y eso hizo que sus primeros años de vida no tuviera carencias, además de que sus abuelos eran personas adineradas. Fue el segundo de tres hijos, su madre fue la primera en morir, y meses después, su padre también falleció. Quedó huérfano cuando tenía 12 años, y sus tíos se hicieron cargo de él y de sus hermanos, hasta que decidieron enviarlos a un internado con la herencia que su padre les dejó, por lo que el pequeño Hans Bilsdorf vivió alejado de su familia y lleno de tristeza. Pero todo eso generó en él mucha autosuficiencia, algo que terminó agradeciéndole a sus tíos años después. Fue un estudiante destacado, sobre todo en matemáticas y en lenguas, de hecho, ahí aprendió inglés, habilidad que luego le ayudaría a crear su empresa. Cuando finalizó sus estudios, encontró su primer empleo en una fábrica de joyería, donde trabajó por poco tiempo como aprendiz. Luego, en 1900, se mudó a la ciudad suiza de Charles de Fons, y ahí trabajó en Kuno Korten, una empresa relojera muy prestigiosa que exportaba relojes de bolsillo que generaban en venta cerca de un millón de francos. En esta empresa, Hans Bilsdorf fungía como corresponsal con dominio del inglés y dependiente. En este segundo empleo, trabajó cuatro años, y gracias a su habilidad en idiomas, consiguió hacer muchos contactos. Hans Bilsdorf viajaba en trenes por varias partes de Europa, y llevaba en una maleta los relojes que él mismo seleccionaba tras un riguroso proceso de control de calidad. Bilsdorf vestía elegantemente en cada viaje, y ganaba con este empleo 80 francos suizos, y con ello, logró ahorrar una buena cantidad. En esa fábrica de relojes, Hans aprendió todo sobre el armado de los distintos tipos de relojes y de la fabricación de sus piezas, a la vez que dominaba muchísimas estrategias de comercialización, e hizo contactos con importantes hombres de negocios, entre ellos, Herman Eichler. Después, en 1903, se mudó a Londres y consiguió un nuevo empleo en el que también aprendió más de relojes, y siguió ahorrando hasta que decidió emprender su propio negocio en 1905. Contexto de la relojería en Europa y en el resto del mundo Portar un reloj siempre era símbolo de elegancia y prestigio, pero hombres y mujeres usaban relojes muy distintos. Los hombres usaban relojes de bolsillo, que era una referencia de masculinidad y elegancia. Las mujeres, en cambio, solo usaban relojes de pulsera, catalogados como prestigiosos y delicados. Mientras, Hans Bildor trabajó en Kuno Korten. Llevaba los relojes de bolsillo que esta compañía elaboraba para caballeros, pero más tarde, sería el primero que fabricaría un reloj de pulsera para caballeros. Hans sintió desde siempre que su misión era lograr la popularización de los relojes de pulsera. Año 1905 nace Bildor Hans Bildor a sus 24 años estando en Londres hizo alianza con su cuñado Alfred Davis para fundar una empresa de relojes de excelente calidad y a precios accesibles, aunque también se dedicaría a importar productos suizos de Hermann Eichler. La cantidad de dinero para crear Bildor and David fue modesta. El taller relojero de la compañía quedaba en Berna, Suiza. La compañía fabricó varios relojes de pulsera, a los que las joyerías terminaban por colocarles en las esferas los nombres de los dueños de estas joyerías. Los relojes que se fabricaban en Bildor and David llevaban las letras W y D impresas como sello en el interior de la caja. Hans Bildor registra Rolex, la marca de relojes de Bildor and David. En 1908 Hans Bildor decidió registrar la marca Rolex, nombre que surgió, según contó el mismo Hans, gracias a que un genio bueno le susurró al oído la palabra Rolex mientras una mañana iba sentado en el omnibus de Londres. Hans quería un nombre que fuese fácil de pronunciar en cualquier idioma, así que tomó la sugerencia, ya que él mismo había tratado de crear uno usando muchas combinaciones y ningún nombre le parecía apropiado. La empresa Bildor and David también hizo el registro oficial de la marca Rolex en Suiza. La excelente calidad en la fabricación de los relojes con precisión cronométrica hizo que en 1910 el Official Watch Rating Center de Berne, el organismo oficial de control de la marcha de relojes, le otorgará en Suiza el certificado cronométrico oficial por su reloj de pulsera. El 14 de julio de 1914, 14 días antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, Bildor le colocó otro nombre a la compañía y la registró como The Rolex Watch Company LTD. Para ese entonces, la compañía había crecido bastante y tenía una nómina de 40 empleados y gracias a su reloj de pulsera se hizo acreedora de su segundo certificado por la alta precisión. Este certificado fue otorgado por el Observatorio de Kev. The Rolex Watch Company LTD se trasladó a Ginebra, Suiza. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto negativo, en especial en el Reino Unido, uno de los países que participó en el conflicto bélico desde el principio. La exportación de metales preciosos como el oro y la plata eran demasiado costosos debido a que en 1915 el gobierno británico incrementó las tasas aduaneras en un 33%. Así que en 1919 Hans Bildorf trasladó la compañía a Ginebra en Suiza, donde Rolex aún tiene su sede. El nuevo nombre de la compañía Rolex S.A. Después de que en 1914 Hans registrara a la compañía con el nombre de Rolex Watch Company LTD, en 1920 cambió a Montre Rolex S.A. para luego colocar el nombre con el que se le conoce hoy, Rolex S.A. El Primer Reloj Hermético El Rolex Oyster En 1926 se inició la venta del Rolex Oyster, el primer reloj hermético que existió en el mercado. Fue creado por Hans Bildorf y tuvo una excelente aceptación a pesar del escepticismo que se le tenía el nuevo producto. Hans estaba consciente de que el Rolex Oyster era toda una innovación y tenía que hacer que calara en la gente, así que ubicó en varios países a las joyerías más reconocidas para que fuesen distribuidores exclusivos de la marca. Pero, además, esas joyerías recibirían un acuario con peces dorados, plantas marinas y un reloj Rolex Oyster sumergido mientras daba, sin problemas, la hora exacta. Ver que el reloj funcionaba a la perfección sumergido en el agua dejó atónitos a todos los clientes. Y para generar mucha más confianza, aprovechó un evento especial en donde la reconocida nadadora británica Mercedes Glades cruzó el canal de la Mancha durante unas 15 horas llevando en una de sus muñecas un Rolex Oyster, prueba que el reloj resistió sin dificultades. La compañía de Hans publicó en el Daily Mail un artículo detallado del logro de Mercedes y, por supuesto, mencionó su reloj. Después de esta hazaña, otros personajes famosos se convirtieron en imagen de la marca Rolex, entre ellos Malcolm Campbell, el famoso piloto conocido como el rey de la velocidad. En 1931, Hans Bildorf lanza el primer reloj automático. Rolex inventó un sistema giratorio muy ingenioso llamado Perceptual, que era el primer mecanismo automático en relojería que, para moverse con libertad, depende de la gravedad. Con él, Hans sumergió a la industria relojera al mundo moderno. Este sistema inventado y patentado por Hans Bildorf fue el modelo que la industria implementaría en la fabricación de los relojes automáticos. En 1933, el Rolex Oyster sobrevoló el Everest y se convirtió en el cronómetro preferido de los aviadores. En el año 1933, por primera vez se llevó a cabo la expedición Houston a 10.000 metros de altura y en condiciones climáticas bastante extremas. Todos los tripulantes usaron los relojes Oyster como cronómetro y el reloj resistió la prueba aún con esas condiciones extremas. En 1934, los pilotos Owen Katkar-Jones y Ken Waller también emplearon el Rolex Oyster como cronómetro en un vuelo entre Londres, Melbourne, Londres, hazaña que batió récords por el tiempo en el que se realizó. La década de los años 30 es considerada como la década de la aviación, ámbito en el que Charles Douglas Bernard logró importantes triunfos que lo convirtieron en el pionero de la aviación en ese entonces. Barnard alabó al Rolex Oyster por su precisión y resistencia y afirmó que sería la marca que usaría en adelante. Todo esto propició una excelente relación entre los aviadores y Hans Bildorf, quien por los hechos que se daban en la Segunda Guerra Mundial y debido a que ya tenía la nacionalidad británica, decidió homenajear a la aviación de Gran Bretaña con el modelo Rolex Air King, modelo que aún se fabrica. Los relojes Rolex y la Segunda Guerra Mundial Los oficiales de la Royal Air Force fueron despojados de los relojes Rolex que apenas habían comprado para reemplazar sus modelos antiguos cuando fueron enviados a los campos de batalla. Cuando Hans supo la noticia, ordenó que a los oficiales se les dieran relojes nuevos que pagarían una vez que la guerra hubiera concluido. Esto solo sería posible si los oficiales escribían una carta en la que explicaban la situación. Creación de la Fundación Hans Bildorf Bajo la figura de un fideicomiso privado y luego de la muerte de su esposa, Hans Bildorf creó la Fundación Hans Bildorf. Con ese fideicomiso, las acciones de Rolex quedaron a nombre de la Fundación. De esa forma, un buen porcentaje de las ganancias se destinarían a la Fundación para obras de caridad. En 1954 se lanzó el Rolex Submariner y el Rolex GM Team Master. El Rolex Submariner disponía de las características de los modelos Rolex que lo antecedieron, solo que se le añadió una novedad, la segunda zona horaria gracias a una manecilla de 24 horas. Por su parte, el Rolex GM Team Master tenía dos ventanas características, una para el día de la semana y otra para la fecha. En 1956 y el Rolex Milgauss. Este reloj fue creado para los científicos y las investigaciones que realizaban en instalaciones médicas, en sus laboratorios o en plantas de energía por su característica antimagnética. Muerte y legado del creador de relojes Rolex Hans Bildorf falleció el 6 de julio de 1960 en Ginebra y sus restos fueron colocados en la misma tumba donde descansaban los restos de sus dos esposas. En la actualidad, el control de la empresa lo tiene la Fundación Hans Bildorf. La empresa cuenta con un portal Rolex.org con el cual se lleva a cabo la labor filantrópica y con la que inspira y educa a personas y organizaciones alrededor del mundo. En el año 2002 se lanzó un programa filantrópico para jóvenes artistas que tuvieran talento en la música, la literatura, el cine, la danza, artes visuales y el teatro para que les den clases maestros reconocidos. El nombre del programa es Artex Rolex Mentor and Protegy. Actualmente, Rolex sigue siendo la más prestigiosa compañía que se encarga de la producción de relojes, por lo que el legado que dejó Hans Bildorf continúa, en especial los relojes automáticos. La excelencia de Rolex se evidencia en la esfera, los materiales, la caja, el acabado y su precisión. La compañía cuenta con un excelente equipo conformado por relojeros, diseñadores e ingenieros que siguen haciendo historia. El niño que quedó huérfano a los 12 años se convirtió en el hombre que siempre luchó por innovar y por ayudar a los demás. Dejó un imperio y llevó al mundo de los relojes a otro nivel, algo que todos debemos agradecerle porque, aunque sea de forma indirecta, nos ha facilitado la vida. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti. Tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo un niño huérfano creó un imperio de relojes, Rolex, la historia de Hans Bildorf y cómo fundó Rolex. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.